Estamos con Eduardo Carrillo, que creo que está con Diego Lainez, pero antes le pregunto a Botello, por la primera parte del Betis, el once que sale y cómo empieza el partido contra el Leverkusen. Botello. Sí, Juan, porque después de escuchar al míster, creo que el espectador, seguro que agradece si no ha podido ver el partido, cómo ha planteado el técnico chileno el inicio del partido, en los 45 minutos que ha transcurrido en la primera mitad. Un sistema muy parecido, como siempre, 4-2-3-1, con la novedad, entre otras, de en la banda izquierda Aitor, intentando dar mucha profundidad por ese costado, y en la banda derecha Joaquín Sánchez. La idea del míster era la de tapar a los laterales rivales en las acometidas, proponiendo un fútbol muy ofensivo. Lo que ocurre es que el equipo alemán ha entrado muy bien al partido, ha entrado con una velocidad más, ha tenido buenas ocasiones, ha obligado a un trabajo de ida y vuelta constante a nuestros laterales y a nuestros interiores, y ahí la verdad que el Betis ha sufrido mucho. Luego, la manera de recomponer tácticamente el centro del campo, que es donde nos habían ganado también la batalla, ha sido la de siempre, la de ser muy profundos, la de ser muy intensos, y la de estar prácticamente 30 minutos, que es lo que decía ahora el técnico en rueda de prensa, que le ha gustado mucho tener al rival en su propio campo. El Betis ha ido prácticamente durante 30 minutos en campo rival, y aquí emerge el nombre propio que decíamos en la retransmisión de Bravo. Gracias a que él se ha atrevido a salir mucho del área, que ha comandado el fútbol ofensivo desde atrás del Betis, el Betis ha podido estar estos 45 minutos en campo rival. Nombre propio, Edgar en salida de balón, por momentos con conducciones, con la cabeza erguida, como mandan los cánones, un Betis muy, muy bueno, como ha terminado esta primera mitad en campo rival. Si quieres podemos pasar a las estadísticas que ha preparado, como siempre, Isidro Díaz, para entender desde los datos, la parte cuantitativa, estos primeros 45 minutos, donde el Betis empezó regular y acabó bien. Nueve tiros entre los tres palos del Betis, por cuatro del rival de esos, son siete los que han ido entre los tres palos. En definitiva, un Betis muy ofensivo. Sabemos que el equipo alemán, entre idas y vueltas, permitía mucha llegada de sus oponentes. Y luego, en el tema de las faltas, va a ser recurrente durante la semana, siete faltas del equipo alemán del Berkusen por dos del Betis, muchas de ellas llamadas a tapar a Nabil Fekir. Si pasamos a la siguiente radiografía, a las zonas de ocupación, podemos ver cómo el Betis ha estado en estos primeros 45 minutos, atacada izquierda a derecha, más en campo propio de lo normal. El Betis hoy no ha tenido picos altos de posesión. Enfrenta a un equipo que también sabe, además quiere y necesita el esférico para las transiciones. Más en campo propio, pero fíjense en Claudio Bravo, como un tercer central, ha tocado mucho el balón. Y ya para terminar esta radiografía, podemos ver cómo ha estado el Berkusen en estos primeros 45 minutos. Ha estado en campo propio, pero un poquito más en campo ético. Y sobre todo, por los costados. Aquí es donde recibe Miranda la tarjeta amarilla, también por la banda izquierda del Berkusen, donde Montoya ha sufrido mucho. En definitiva, Juan, desde los datos y desde la pizarra táctica, se ha visto que ha sido una primera parte de poder a poder. Y lo comentábamos también, lo hemos contado en nuestra transmisión, que el equipo tiene que salir metido para evitar lo que nos pasó con el Celtic de Grajo, que encajamos dos goles muy pronto. El Berkusen-Botello comenzó apretando de lo lindo, con una jugada prácticamente de los 30 segundos con Diaby, que ha sido un diablo. Pero luego el equipo ha sabido reconvertir la situación, que también es importante, porque el Berkusen salió con mucha fuerza, pero el Betis a base de empuje, a base de llegada, y sobre todo a base de esa presión, consiguió quitarse de en medio esa salida tremenda del equipo alemán. Sí, lo anticipabas tú justamente antes de empezar el partido, que no nos pasara como contra el Celtic, pero es que enfrente hay un equipo también de un caudal ofensivo muy potente, de nombres propios que acabas de nombrar, y sobre todo una idea muy clara. Nos ha metido en nuestra área, nos ha metido además a base de bien, con transiciones muy rápidas, pero el Betis se recompone desde la idea de Pellegrini, desde el balón, desde el control. Me parece que hoy hemos visto y hemos podido disfrutar de unos minutos muy buenos del Betis ante un rival, insisto, muy potente. Ahora analizamos la segunda parte, lo que ha sido también la continuación del partido, pero el partido ha dejado detalles muy importantes, lo ha comentado Pellegrini, el partidazo de...